Señor Presidente, en este momento me encuentro en el aeropuerto La Isabela Joaquín Balaguer. Voy a hacer un vuelo y cuánto me gustaría hacerlo y aterrizar en San Juan. Necesitamos ese aeropuerto y espero que este domingo, dentro de las obras que usted va a anunciar, que mande a dar el primer Picasso de nuestro aeropuerto. En este momento estamos procediendo a encender el motor luego de hacer el riguroso checklist que solemos hacer previo a poner en movimiento la aeronave. Gracias. 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 Gracias.